¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente, vamos a comparar esta serie de micrófonos y vamos a ver qué tal trabajan para poderlos ocupar en tus eventos en vivo. Bien, yo creo que vamos a dar inicio rápidamente con estos micrófonos. A ver si pueden ubicarlos ahí, porque una vez que los empiece a mover, ya no los vamos a tener a la vista. Quiero que vean la marca de este micrófono. Hoy no sé si se alcanza a ver, vamos a tapar un poquito. Ahí está. La marca y número de modelo. Tenemos a continuación este micrófono. Ahí está la marca. Muy probablemente, muchos de ustedes ni siquiera lo conocen. Te presento esta otra marca. Ahí está para que lo puedan ver. Pues tenemos el siguiente micrófono. El que tenemos es este. Quiero que lo vean bien. Ahí está el modelo CSS. De la prestigiada marca AKG. Posteriormente tenemos este que muchos de ustedes ya lo conocen y lo conocen muy bien. Pero, pues aquí me está sombreando la luz. Ahí se ve. Híjole, qué mal que me esté sombreando la luz. Pero se alcanza a ver. SM58 de Shure. Bien, en ese orden vamos a empezar a trabajarlos. Bien, pues prácticamente nada más es para que ustedes vean que en realidad cualquier micrófono puedes utilizarlo, de la marca que sea. Aquí te estoy, obviamente moví parámetros, moví ecualización, moví incluso volúmenes. Son muy diferentes los volúmenes. Tuve que adaptarlos previamente para que ustedes se fueran dando cuenta. Nada más para que vean el color del micrófono, del sonido del micrófono que tiene cada marca. Entonces, para eso lo hice. Obviamente, sí tiene mucho que ver la marca del micrófono. Incluso el cable, la calidad de los conectores, todo tiene que ver. Estoy metiendo en este cable. El primero es un cable de la marca Solcore. Una marca mexicana que se ha estado posicionando muy bien entre los cables de calidad. El siguiente, el amarillo, también es Solcore, de la marca mexicana Solcore. El que sigue es un cable neutrico original, tanto cable como conector. El que sigue es su cable original del micrófono AKG. Este micrófono trae cable de plug todavía. Por lo tanto, la señal es muy baja. Tuve que acomodar, como ya les dije, volúmenes. Y el siguiente cable es el original de Shure, el que trae el cable de Shure. Entonces, con esto, vamos a empezar. Obviamente, el cable que viene de plug va a dar mucho menos señal. Entonces, como dije, estoy ahí moviendo cada cosa. Para que veas así rápidamente el nivel de volumen, te voy a poner el de Shure. Ese es el de Shure. No, pues no se ve porque brilla mucho. Vamos a ver así. Ahí está. Este es el de Shure. La ganancia de entrada de Shure. Y este es el de AKG. Como puedes ver, está más arriba que el de Shure. Entonces, esos fueron los pequeños movimientos que yo tuve que hacer. En cuanto a los Fiders, están prácticamente todos igual. Pero, por ejemplo, el soundtrack está más abajo. Te vuelvo a mostrar, este es el cable de Shure. El nivel de ganancia de entrada es este. El de AKG es este. Está un poco más arriba. El de soundtrack es este. Está más abajo. Entonces, tuve que, obviamente, mover parámetros. Pero, la idea es nada más de que tú veas que se puede trabajar con cualquier micrófono. Todo depende de la ecualización que tú le des. Aquí también tiene que ver, obviamente, tengo mi ecualizador externo. Y una vez que tú dejas tu ecualizador externo, ya puedes tú trabajar de una manera más sencilla. Bien, ya viste las marcas de los micrófonos. Ahora, si se te olvidó, pues regresa al video. Y vamos a iniciar con el primer micrófono de la marca Otto, modelo MA810. Que me parece que estos ya no los hay. Los vas a encontrar, tal vez, de uso. Y quiero que escuches cómo se oye. Ok, ajá, sí, 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 2, 2, 2, bien. Ok, ajá, ajá, sí, sí, bien, 2, 2, 2. Ok, sí, 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 2, 2. Ese fue el modelo, el micrófono de la marca Otto. Vamos a probar con el micrófono de la marca Captain. Ok, ajá, sí, sí, 2, 2, 2, 2. Bien, ok, sí, 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 sí. Ahora vamos a probar con el micrófono de la marca Soundtrack. Ok, ajá, sí, sí, 2, 2, sí, sí, ok. Vamos a probar con el micrófono de la marca AKG, del modelo CSS, que tampoco creo que lo encuentres ya en el mercado. Es un micrófono relativamente viejo, de muchos años atrás. Vamos a escucharlo. Ok, ajá, hola, 2, sí, 2, ok, 5, sí, sí. Ahora vamos a escuchar el micrófono por excelencia a nivel mundial, uno de los mejores usados todavía en la actualidad por muchísimos, muchísimos cantantes profesionales, que no voy a mencionar nombres, solo te digo que sí, lo ha sido usado durante muchísimos años y todavía a la fecha por infinidad de cantantes a nivel profesional, el micrófono Shure SM58. Ok, ajá, sí, hola, 2, 2, 2, ok, ok, 5, sí, ajá, sí, sí. Bien, ya lo escuchaste, ya escuchaste todos los micrófonos. Obviamente te pido que te pongas tus audífonos para que puedas darte cuenta exactamente del color que tiene cada sonido de cada micrófono que te estoy presentando aquí. Te tengo desde el micrófono más económico, por tanto desconocido, el que sigue es un poquito más caro, igual desconocido diría yo, el que sigue que es un micrófono soundtrack que ya se está posicionando también entre los mejores, pero sigue siendo baja. Y tenemos el micrófono AKG que es excelente calidad a través de muchísimos años, pero con cable de plug, es porque es un modelo muy atrasado. Y enseguida tenemos el Shure SM58 ya con su cable original. Obviamente tengo los mejores cables todavía. Vamos a pasar rápidamente, rápidamente a probar desde el principio con el micrófono Otto, de la marca Otto. Ajá, ok, sí, sí, ajá. Vámonos rápidamente con Capton, micrófono de la marca Capton. Ajá, ok, sí, sí, 2, 2. Ahora, vámonos una vez más con micrófono de la marca Soundtrack. Ajá. Sí, sí, ajá, ok. Ajá, 2, 2, 2, sí, sí. Es el Soundtrack Pro 300. Vámonos con el AKG CCS D55S. Ajá, ok, 2, sí, 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 2, 2, 2, 2. Y finalizamos con el Shure SM58. Ajá, sí, ok, 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 sí, 2, 2. Bien, pues ahí está, rápidamente. Yo creo, para mi punto de vista, que prácticamente tenemos el mismo sonido en todos los micrófonos, desde el más barato hasta el más caro de los que tengo aquí. No he comprado un micrófono Shure más actual, en primera, sinceramente, porque no tengo la economía, el dinero para comprarlo. Y en segundo, y punto más importante, es porque yo considero que los micrófonos más actualizados de Shure, sí te dan otras prestaciones, pero la cantidad en dinero no vale la pena en cuanto a las funciones. Digo, el que tiene dinero sabrá que sí vale la pena, porque tengo el dinero y lo compro, y esos beneficios que me trae actualmente me convienen, ¿no? Pero yo siento que la diferencia de precio para la diferencia de prestaciones no es tan interesante como para comprar ese micrófono, ya que el Shure SM58 está trabajando muy, pero muy bien. Ya escuchaste el AKG también. Y ya te diste cuenta que suena muy bien el soundtrack, que igual está sonando bien. Tenemos el Capton, que pues para mi gusto está sonando bien. Y tenemos el Oto, este micrófono me costó, si no me equivoco, 60 pesos creo. Y te lo voy a probar una vez más. Ok, ajá, sí, sí, ok. Micrófono Oto. Micrófono Oto MA810. Una vez más vamos con el Capton. Es Capton así nada más. Aquí. Ajá, sí, sí, micrófono Capton. Sí, dos. Vámonos con el... Soundtrack modelo Pro 300. Ajá, ok. Dos, dos, sí, sí, sí. Cinco, ajá. Sí, dos, dos, dos. Ahora vámonos con el AKG CCS D55S. Ajá, sí, dos, dos, ah, ok. Sí, dos, dos. Finalizamos otra vez con el Shure. Ah, perdón. Este no lo dije. Sí. Micrófono AKG. Ok, AKG. Soundtrack, ok. Soundtrack, micrófono Soundtrack Pro 300. Ajá, ok. Micrófono Shure SM58. Bien, ahora sí, ya tenemos ahí más claro. Y para mi gusto, todos suenan bien siempre que les des una buena ecualización. Obviamente, sí tuve que mover la ecualización. Por ejemplo, te voy a decir que aquí el micrófono Shure SM58 y el AKG, en cuanto a graves, están igual. En cuanto a agudos, el AKG es muy agudo, tuve que disminuirle. Te voy a poner rápidamente la ecualización del AKG, del cable de plug. Híjole, cómo me molesta. Bueno, no me molesta, pero no te lo puedo mostrar bien porque... Pero ahí está. Ese es el agudo, el medio y el grave del AKG. Te voy a mostrar ahora el del SM58. Ese es el agudo, el medio y el grave. Ok. Ahora te voy a mostrar el de Soundtrack. Este es el del Soundtrack. Ahí tienes el agudo. El agudo es el que está en la luz clara, eh. Tenemos el medio y tenemos el grave. Bueno, te muestro eso nada más, por lo pronto. Y lo que sí estoy viendo es que prácticamente todos tienen el registro de grave más o menos igual. El SM58, el AKG, el Soundtrack, el Capton, el Otto le sube un poquitito más que los demás. En cuanto a medios, el Otto, el Otto, el medio está en flat y el agudo un poquitito arriba de flat. El Capton, el Capton, el agudo lo tengo un poquitito abajo de tres cuartos y lo bajé bastante. El medio lo tengo en flat. Los graves ya dije que todos están iguales. El Soundtrack, el agudo está un poquitito abajo de flat. El medio lo subí casi a tres cuartos. Pues así están las cosas. Es cuestión de ecualizarlos y cualquier micrófono por corriente que sea. Así tiene que ver, obviamente. Pero también tiene que ver tu tipo de voz. Entonces, a veces no es que el micrófono sea corriente. Es que no le has dado una buena ecualización. Y aún si tienes una buena ecualización, vamos, yo ya ecualicé esto. Pero, viene otro amigo, toma el micrófono y no se va a escuchar igual. O se va a escuchar mejor que yo, o se va a escuchar peor que yo. Y vamos que, ahí está, son los mismos micrófonos. Obviamente, si tú allá en tus audífonos detectas la calidad de cada uno. Puedes comentar y decir, sabes que, pues, a mí me conviene más este, me conviene aquel. Este que me costó, si no me equivoco, 60 pesos. Este me costó, no sé, 150, 200, algo así me costó este. Este me costó 350 aproximadamente. Este lo compré de uso, el AKG lo compré de uso en 800 pesos. Y el SM58 también lo compré de uso en 1,500 pesos. Entonces, vamos, nota la diferencia. 60 pesos, 150 o 200, 300, 350 aproximadamente. 800 pesos y 1,500 pesos mexicanos. Estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, con esos precios, ya te mostré la diferencia de audio, la diferencia de sonido. Ahora, te toca decidir cuál de todos estos tú quieres comprar con respecto a tu precio. Obviamente, este es plástico, completamente plástico. Todo es plástico. Incluso aquí ya se rompió. Te lo voy a mostrar, a ver si se puede ver. No sé si se alcanza a notar ahí una abertura. Esperar que... Es que no tengo luz. Bueno, mejor dicho, la luz se refleja bastante. Pero creo que ahí se puede notar. Vamos a ver aquí. Bueno, hay una abertura ahí porque ya se rompió. Es plástico. Pero el sonido, pues, me agrada, ¿no? La diferencia es que si se te cae, como en este caso, pues, ya la rosca ya no sirve. La tuve que unir con cinta aislante de electricista. Con eso lo uní. Esto... Este es un material un poquito mejor y es más pesado. Y ya te dije el precio. 200, 300 pesos. Este material sí es fierro y es metal. Yo, como lo veo, es fierro colado. Es metal por 300, 350 pesos. El AKG sí tiene mucha calidad. Se ve incluso en el acabado. Y es metálico también. Y, bueno, ¿qué te puedo decir del Sur cuando ya muchos lo conocen? Es un micrófono súper, pero súper resistente para los golpes. Ya te hablaré después de cómo identificarlo. Pero este tiene otras prestaciones de las que ya te hablaré próximamente. Haré un video especial posiblemente de cada micrófono. Pero este fue nada más para que veas cómo se manejan en la pelea a la hora de trabajar. Pues ya lo viste. No hay mucho que decir. Te queda a ti comentar qué te pareció cada micrófono. Qué te parecieron los precios. Y, pues, ahí está. Para que tú escojas y decidas exactamente qué es lo que tú quieres comprar. No dejes de visitar el canal de El Mostrador G. Dale like. Compártelo en tus redes sociales. Bienvenidos nuevos suscriptores. Sígase suscribiendo. Y nos vemos hasta la próxima. El canal de El Mostrador G. ¡Suscríbete al canal!